Una vez acabada la grafía, comienzo a marcar la primera sombra o pos con tierra roja diluida en las zonas de sombra. Lo hago con el pincel de ardilla Rubloff serie 1410 número 3 o 4. Doy solo tres manos a la membrana. Esta última mano parece ligeramente más oscura que la anterior debido a la superposición de una posterior mano de color. La zona de la frente tiene los puntos de luz bien definidos. Hay que esforzarse en la observación del modelo para ejecutarlos de forma correcta. Estos rasgos luminosos, especialmente los que están sobre las cejas, contribuyen a definir la mirada del rostro. Aplico la veladura sobre toda la zona de la membrana con un color formado por tierra verde, ocre amarillo y blanco de fin, tratando de no dejar manchas sobre la zona de los aclarados. La línea de la nariz es uno de los trazos más característicos de este modelo, por lo que debe trazarse con especial cuidado. Debe tenerse en cuenta, de forma especial, que en la mitad de su desarrollo la línea no es continua, sino que cambia su dirección hacia la derecha. Véanse también, en la parte circular más abajo, los cambios hacia los ángulos bastante pronunciados. Repaso con el mismo color. Véanse cómo parece mucho más claro, lo cual es debido a las leyes de la pintura en transparencia. A igualdad de color, en la segunda mano resulta mucho más claro si se aplica sobre un fondo oscuro, como en este caso de los cabellos. Las luces que componen la zona amplia de los labios deben ejecutarse con la máxima atención, pues son muy importantes para conseguir el parecido con el modelo. La redefinición del rostro es la fase más delicada de todo el proceso y pone de manifiesto la capacidad y el talento artístico de quien realiza una copia conforme. Se trata fundamentalmente de un trabajo paciente y cuidadoso, en el que cada uno de los detalles debe tenerse en cuenta para comprobar si corresponde o no al modelo original. Repaso uno a uno, cada paso a partir del post-excedra. El objetivo no es otro que el de acentuar los trazos tratando de definir todavía mejor cada uno de los pasos.